Usa rojas las rejillas, las aguas a la rejilla, a veces pon a calor Usa las trenzas cortadas Usa las uñas a la rejilla, las uñas a la rejilla, a veces pon a calor A los dos madrones que a veces me hacen llorar Luego también ella llora Vuelve a su lado y cura pero se vuelve a llorar Me da espetar No eres la moción abelita, donde se llanta están Una sala sin pensar Mi desprecio Mi desprecio Mi desprecio Mi desprecio Mi desprecio Mi desprecio